En el año 1997, el constancero Antonio Ramírez Cañaseca le ganó el título nacional de boxeo al santiaguero Damián Sosa, convirtiéndose en el primer constancero campeón nacional de boxeo. Posteriormente, en el año 2004, el también orgullo constancero Leivivrea se alzó con el título de campeón nacional de boxeo. En ese mismo año, Ramón Durán La Muralla peleó por el título, alzándose como campeón nacional en su categoría. En el año 2016, Constanza es puesto en alto por el joven boxeador Daniel Ramírez, el perro bravo, obteniendo el título de campeón latinoamericano de la cap-bofe, y posteriormente enfrentó a Carlos Zambrano en Perú por el título del mundo en su categoría. En total, en el boxeo, Constanza ha tenido unos 14 peleadores profesionales, entre los que podemos mencionar a Monchi Torres, Dani Tineo, Antonio Ramírez Cañaseca, Junior Ramírez, Eti Collado, Ramón Durán La Muralla, Renson Bum Bum Durán, Daniel Veras, Daniel Ramírez, el perro bravo, y Alexi Ureña. En boxeo, Constanza también tiene su historia.